Hola chicos y chicas, bueno familia, bienvenidos a otro episodio de Urbes donde hoy esta vez vamos a ver un pabellón, bueno una fábrica, no sé exactamente de qué es pero espero que le deis a me gusta y os guste todo lo que os voy a enseñar. Vámonos para adentro Pues nada, esta es la entrada, uno de los pabellones, esto parece ser, no sé, una iglesia, una ermita donde aquí está sus santos y todo. Mira que cristaleras más espectaculares, las paredes y aquí tenemos un pequeño pañuelo. Bueno, siguiendo, vamos a ir para la parte izquierda, ocho cincuenta y cuatro. Esto ya, eh, parece una garita. Aquí las reformas, para todos. Ahí tenemos que ir a la entrada. Por aquí no podemos pasar. Cortamos esto. Tampoco podemos pasar. Vale. Aquí tendríamos, parece ser, donde sería el almacén. Con los papeleos. En esta parte tenemos, tenemos periódicos. Esto ya no sé ni lo que puede ser, pero tiene que ser el almacén, donde estaría lo que guardaran aquí. Tenemos hasta recibos del año ochenta, ochenta y ocho. Una mascarada. Una bombilla. Wow. Esto es enorme. Quien debe del año mil novecientos setenta. A ver si os lo puedo enseñar. Estras, esto ya tiene bastantes años. Ya parece ser que es un archivador. Mira, mil novecientos setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco. Tampoco. Impresionante. Ya solo en esta parte, todo lo que nos podemos encontrar. Incluso tenemos, agua minera. Ahora mismo estamos subiendo a la segunda planta. Ahora mismo estamos subiendo a la segunda planta. Ahora que nos podemos encontrar por aquí también. Esto es impresionante. ¿Verdad? Bueno. Ahora dejo. Aquí tenemos un ropero. Bañeras, oficinas. Bueno, oficinas. Parte de lo que ha quedado las oficinas. Vamos a entrar a los caballeros. Bueno. Parte de lo que ha quedado. Este ya sería el de señoras. Ya veis como está, bastante destrozado. Y este ya es, parece ser otro almacén. Bueno. Creo que aquí haría botellas o algo. Porque no nos para de haber botellas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno. Más huevos, más postras. Y esto solo es el primer paviva. Bueno, por olvido la entrada. Pero nosotros entramos. A ver qué tenemos por aquí. Esto ya es la cocina. Creo que ya sería el comedor de donde estarían los obreros. Basura, más basura. Es lo que tiene por los años que lleva esto. Coca-Cola. Coca-Cola. Esto ya es una botella de hace años. Bicarbonato. Y esto ya tenemos la barra. Coca-Cola. ¿Si miráis ya? Mirad esta. Mirad esta. Mirad que chimenea. Esto es una maravilla, nos han dejado un asiento para hacer fotografías y ahora nada, faltaría ir a los pabellones principales. Bueno, estamos en el primer pabellón, ya vamos a entrar y a ver que nos podemos ir encontrando aquí. Tenemos escaleras para arriba, escaleras para abajo, vamos a ver. Esto es inmenso, a veces que enciende la luz. Baños. Aquí tenemos ya parte del almacén. Papel de embalar, puerta para aquí, puerta para allá. Esto ya, no sé si es el archivador. Donde ahí tenemos todos los papeles también. Tenemos entrada. Una mesa con algo de esto. Y esta mira, mira qué bonito. Vamos a sacar una foto. Bueno, siguiendo el pasillo. Esto ya está bastante más oscuro. Parece ser la zona donde están los productos químicos. Luego de gasolina, sillas, el extintor. Eso ya parece ser otra zona más. Bueno, seguimos teniendo la misma basura que siempre. Ahí tenemos la calle. La verdad que esto es enorme. Indicador. Y de momento solo estamos en la parte de abajo. Bueno, la zona química. Guau, guau, guau. Impresionante. Vale. Esto ya me ha gustado. Bueno, me está gustando. Y espero que vosotros le estéis dándome a like. Aquí ya tendría los productos químicos. Esto parece hasta un laberinto. Bueno, vamos a ver primero lo que no se podía enseñar de aquí. Todos los productos. Pero por si acaso no vamos a tocar nada. Pero esto es impresionante. 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 Bueno, como ya he comentado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Detrás de. Joder. Joder. Pero, pero, pero. Qué maravillas. No había visto yo esto. En ningún lado. Esto ya. Ya es otro mundo. Vamos a ir viendo que hay más detrás de cada puerta. Esto ya es acorazado. Lo más seguro tendrían aquí los productos ya más peligrosos. Según estamos viendo. Según estamos viendo. Mira. Qué grosor tiene la. La. La puerta. Mira, mira, mira. Mira. Pero es que esto ya es una gozada. Si aquí tenemos productos sin tocar ni nada. La tabla periódica. Esto es una maravilla. Chicos. Esto es una maravilla. Pero ya veis. Sala que entre. Sala que tenemos algo. Aquí ya hemos estado. Una cámara de presión. Aquí tenemos otra sala de pruebas. Allí tenemos todavía papel. Y ya en esta última. Tenemos un casco. Bastante ruido estoy haciendo. Bueno. Aquí tenemos. Otra habitación. De ensayo de pruebas. No sé qué será cada producto. Pero mejor. Diría yo que ni tocarlo. A ver si vamos a. A quemarnos con ello. Esto es impresionante. Aquí creo que hacen botellas de agua. Tiene pinta. Vamos a ver otra zona. Bueno. A ver. Si de aquí podemos ver. Aquí estarían. Los genios. Haciendo sus cálculos. Todos. La verdad que esto es muy grande. No sé si tendré que hacerlo. En dos partes. Para que podáis ver. Todo. Ya que igual. El vídeo. Se alarga mucho. Vamos a ir hasta el fondo. A ver si vemos. Todo lo que tenemos. En la parte de abajo. Abajo. Y ya solo nos quedaría. Subir a la parte de arriba. Ahí no podemos entrar. Pero si giramos por aquí. Ya tenemos sitio. Se nota que han hecho agujero por todos lados en su día. Para poder entrar. Las taquillas. Hay más taquillas. Más bidones. Y no sé que pueden componer el interior. Y me parece que alguien se ha olvidado. La bicicleta. Bueno. Voy a darle un poco. De velocidad. Para que veáis un poco. Si se puede apreciar. Si se puede apreciar. Todo lo que podemos ver por aquí. Bueno. Pues ya venís viendo. Todo lo que tenemos por. En este caballón. Vamos a subir a la parte de arriba. A ver. Qué más podemos ver. Ya que abajo solo hay productos químicos. Y. Más productos. Pero aquí arriba. Veamos ya. La cosa más interesante.